¿Será que hoy con el pie izquierdo fue que yo me levanté, tiré el café y a media calle fue que yo me resbalé Una estación equivocada, una camisa mal planchada y hasta una cita cancelada por error No había luz en la oficina, ni semáforo en la esquina A la suerte el pie izquierdo me acabó ¿Será que hoy el cielo con esmoja a las espaldas me cayó? Tomé el reloj y al escaparse de mis manos simplemente se rompió ¿Será que hoy amanecí con el espíritu caído el vio ritmo destruido en ese andar? ¿Cuál lo mejor es que hasta hoy Nunca me habías hecho tanta falta como hoy? ¿Será que hoy con el pie izquierdo fue que yo me levanté? Tiré el café y a media calle fue que yo me resbalé Una estación equivocada, una camisa mal planchada y hasta una cita cancelada por error No había luz en la oficina, ni semáforo en la esquina Mala suerte el pie izquierdo me acabó ¿Será que hoy el cielo con esmoja a las espaldas me cayó? Tomé el reloj y al escaparse de mis manos simplemente se rompió ¿Será que hoy amanecí con el espíritu caído El vio ritmo destruido en ese andar? ¿Cuál lo mejor es que hasta hoy Nunca me habías hecho tanta falta como hoy? ¿Será que hoy? ¿Será que hoy?